cómo poner listas desplegables en excel vamos a ello lo primero que necesitamos es una lista en una sección ponemos todos los datos que necesitamos para esta lista y necesitamos un lugar donde va a ir la lista desplegable entonces ya teniendo esos dos datos vamos seleccionamos la celda donde va a ir la lista nos vamos a la pestaña datos y nos vamos para acá a donde dice este simbolito validación de datos aquí le damos clic y nos sale esta pequeña ventanita en la primera pestañita aquí donde dice permitir seleccionamos lista luego nos vamos a la parte de abajo aquí vamos a poner en lo que es el origen o donde vamos a sacar nosotros los datos para la lista seleccionamos aquí los meses y le damos a aceptar y así tenemos lista la lista ahora al final de este vídeo les voy a poner unos datos extras para que sepan o le den un formato un poquito más detallado más profesional ahora si la lista fuera mucho más grande qué pasaría porque aquí este espacio es muy pequeño pero si la lista fuera mucho más grande qué pasaría acá tengo otro ejemplo para esto ahora agregué todos los meses del año hacemos los mismos pasos tenemos la lista seleccionamos dónde va a ir la lista nos vamos a la pestaña datos y seleccionamos validación de datos volvemos a seleccionar lista y seleccionamos los datos ahora seleccionamos todos los datos hasta abajo hasta diciembre damos a aceptar y nos va a seleccionar todos los meses y aquí tenemos una barrita para movernos hacia abajo cabe mencionar que si ustedes tienen una lista mucho muy grande los pasos son los mismos es seleccionar toda la lista y aquí nos vamos a tener esta barrita para poder desplazar hasta abajo así sean mil valores sean diez mil valores los que sean aquí van a estar entonces seleccionamos el dato y nos lo coloca aquí cabe mencionar que esta lista también sirve para si tú quieres ingresar otro valor que no es por ejemplo le vamos a poner el lunes damos enter nos sale un mensaje como de advertencia porque el valor que estamos poniendo no es el que está en la lista entonces esta lista de valores también sirve para que las personas cuando rellenan algún campo o lo que sea siempre pongan la misma respuesta o la misma tipo de respuesta esto nos sirve mucho por ejemplo cuando tenemos a fórmulas ligadas y obviamente las fórmulas son muy estrictas entonces si te equivocas en alguna letra o en algún número la fórmula ya deja de funcionar no entonces aquí nos da esta advertencia para que sepamos que estamos agregando un valor que no debe de ir damos cancelar ahora bien si esta lista desplegable queremos tenerla en un a lo largo de un documento por lo largo de una base de datos también es posible cuál es la pregunta aquí tenemos que hacer todo esto en cada una de las celdas que necesitamos rellenar pues no hay una forma mucho más fácil vamos a pasarnos al siguiente ejemplo acá tenemos unas listas o un par de listas de nombres y de meses entonces básicamente lo que necesitamos aquí es las listas acá desplegables y las listas desplegables acá también entonces seleccionamos primero donde van a ir las listas desplegables desplegables perdón del nombre y vamos igual datos igual a la misma sección validación de datos y seleccionamos igual lista recordamos este poquito y estamos en nombre entonces seleccionamos lo que es la parte de los nombres vamos a aceptar y ahora podemos seleccionar los nombres en cualquier parte de toda la selección que hicimos vamos a lo mismo con los meses seleccionamos la sección de meses nos vamos a la parte de datos validación de datos igual lista y seleccionamos los meses damos a aceptar y listo y aquí podemos seleccionar los meses que nosotros queramos en cualquier parte de esta lista datos extra que puedes o que debes de saber estas listas no se pueden borrar si nosotros borráramos esta lista por ejemplo de los meses y quisiéramos ir a la lista de acá perdón a la de los meses acá ya no nos aparece nada porque hemos borrado la lista prácticamente le dije le estamos diciendo al comando que nos muestre todo lo que hay en esta sección y como le hemos borrado pues no muestra nada entonces aquí le voy a dar control z no va a aparecer y ahí está lo mismo pasa si agregamos un nuevo valor vamos a poner vamos a inventarnos acá un nuevo valor vamos a poner el lunes nada más para como ejemplo si quisiéramos seleccionar lunes pues obviamente no va a estar porque la lista solamente llega hasta la celda de diciembre si quisiéramos agregarlo entonces volvemos a seleccionar todo nos vamos a la pestaña datos otra vez en validación de columna lista se fijan aquí hasta seleccionar lo que teníamos previamente pues aquí podemos ponerle manualmente la 14 hasta la celda 14 o borrar todo y seleccionar nuevamente todo hasta acá vamos a aceptar y listo ahora que queramos abrir la lista desplegable ya nos aparecerá lunes hasta la parte de abajo sí entonces cada vez que se actualice esta lista debemos actualizar el comando actualizar el comando acá para que nos aparezcan lo más reciente que hemos actualizado ahora bien si esta lista les les incomoda que esté aquí la pueden no lo pueden borrar pero si la pueden ocultar damos clic derecho y ocultar la ocultamos pero igual seguimos teniendo acceso a esa lista ahora bien si lo que queremos es hacernos de estas listas de datos o sea quitarlas de la base seleccionamos lo que es la parte de la lista de datos nos vamos igual a pestaña datos validación de datos y le damos en borrar todo borrar todo y vamos a aceptar y ahora prácticamente ya no tenemos listas se nos quedan los datos que los cuales podemos borrar normalmente con borrar con delay y podemos hacer lo mismo con los demás columnas borrar datos aceptar y listo ya tenemos todo nuestra celda limpia para poder escribir ahora sí lo que nosotros queramos básicamente manualmente muy bien hasta aquí todo todo claro este lo próximo que les quiero mostrar es como darle un formato un poquito más profesional un poquito más para ayudarle a la persona que va a llenar estos estos valores entonces vamos a poner la lista de nombres como es el ejemplo con la lista de nombres hacemos lo mismo datos de lección de datos lista seleccionamos los seleccionamos los nombres y le damos aceptar si vamos a hacer el ejemplo con los nombres entonces aquí vamos a poner maría por ejemplo y no hay problema vamos a poner toño no hay problema ahora qué pasa si alguien quisiera poner otra cosa lo que ya sabemos un marco un error va pero aquí dice que no coincide que este valor no coincide con las restricciones de la validación de datos definidas para esta celda qué pasa si alguien no entiende este mensaje entonces vamos a cancelar y nos vamos igual aquí mismo igual datos validación de datos y aquí tenemos lo que ya hemos hecho antes pero ahora le vamos a dar un mensaje de entrada aquí le vamos a poner por ejemplo vamos a poner hola es un ejemplo nada más hola y queremos seleccionar seleccionar el nombre seleccionar el nombre seleccionar el nombre nada más así seleccionar el nombre vamos a aceptar y ahora cada vez que seleccionamos una celda vamos a borrar esto de aquí esta seleccionamos una celda y aquí nos va a decir hola selecciona el nombre esto es importante porque tal vez las personas que vayan a rellenar este formulario no sepan que va aquí entonces aquí podemos ponerle un detalle de lo que queramos que rellene ahí lo correcto entonces y ahora si ella sabría o la seleccionó la ok tengo que seleccionar un nombre y selecciona su nombre porque a lo mejor si no lo tuviera escribiría escribiría y pues no es correcto ahora qué pasa si escribe algo incorrecto otra vez seleccionamos todo validación de datos mensaje de error acá podemos poner la advertencia un tipo de información una advertencia o un alto yo lo voy a dejar la advertencia le va a poner como título y vamos a poner no así es como ejemplo nada más el mensajito select debes seleccionar un nombre de la lista así debe seleccionar un nombre de la lista vamos a aceptar y ahora ya no sale mensajito pero si por alguna razón igual escriben este un nombre que no está en la lista por ejemplo que me dan enter les va a salir este mensaje que dice no debe seleccionar un nombre de la lista aunque entonces ya la persona se abriera me equivoqué tengo que seleccionar un nombre que esté en la lista y pues bueno básicamente esto es lo que se puede hacer con las listas desplegables gracias por ver este vídeo espero les haya servido la información aquí en la pantalla le están apareciendo algunas recomendaciones más que tal vez les podrían interesar que tengan un excelente día